Todos podemos tener una mala noche de sueño y eso es perfectamente normal, pero ¿cómo podemos intentar mejorar tanto la cantidad como la calidad de nuestro sueño? Aquí te presento 6 consejos basados en ciencia para un mejor sueño. No olvides dejar tu like y comentar cuántas horas duermes cada noche para ayudarnos a mejorar nuestras recomendaciones sobre el descanso. El primer consejo es mantener la regularidad en tus horarios de acostarte y levantarte. Esta práctica es crucial y actúa como el ancla de un sueño de calidad, independientemente de si es un día laboral o un fin de semana, o incluso si has tenido una mala noche previa. La clave detrás de esto es que en lo más profundo de tu cerebro, existe un reloj maestro que opera en un ciclo de 24 horas, conocido como ritmo circadiano, que regula no solo el sueño sino también otras funciones corporales. Este reloj interno prefiere la regularidad y responde positivamente cuando se mantiene un horario constante, lo que optimiza tanto la cantidad como la calidad de tu sueño. Además, mientras muchos utilizamos una alarma para despertarnos por la mañana, la idea de establecer una alarma para dormir es menos común pero igualmente beneficiosa. Configurar un recordatorio para empezar a prepararse para la cama puede ayudar a reforzar ese horario regular, señalando que es hora de desacelerar las actividades diurnas y relajarte, preparando tu cuerpo y tu mente para descansar. Integrar esta práctica en tu rutina diaria no solo puede ayudarte a conciliar el sueño más rápidamente sino también a mejorar la profundidad y la reparación de tu descanso nocturno. El segundo consejo crucial para mejorar tu sueño es controlar la temperatura ambiental de tu habitación, manteniendo la fresca. Es bien conocido en estudios de sueño que tanto el cerebro como el cuerpo necesitan experimentar una ligera disminución en su temperatura central, aproximadamente un grado Celsius o dos a tres grados Fahrenheit, para desencadenar el inicio del sueño y mantenerlo a lo largo de la noche. La reducción de la temperatura corporal es una señal natural que le dice a tu cuerpo que es hora de dormir. Debido a esta necesidad fisiológica, generalmente resulta más fácil conciliar el sueño en un ambiente que está más fresco que caliente. Por esta razón, se recomienda ajustar la temperatura de tu dormitorio a alrededor de 65 grados Fahrenheit o algo más de 18 grados Celsius. Aunque esta temperatura puede parecer bastante fría, es el rango ideal para facilitar un sueño rápido y prolongado. Mantener la habitación en estas condiciones no solo te ayudará a dormirte más rápidamente, sino que también promoverá un sueño más profundo y reparador, permitiendo que tu cuerpo realice funciones cruciales de regeneración y reparación durante la noche. Por lo tanto, considera ajustar tu termostato o utilizar métodos alternativos como ventiladores o aire acondicionado para alcanzar esta temperatura óptima y así disfrutar de un sueño de mejor calidad. El tercer consejo es la oscuridad. Somos una sociedad privada de oscuridad y de hecho necesitamos oscuridad, específicamente en la noche, para desencadenar la liberación de una hormona llamada melatonina, la cual ayuda a regular el tiempo saludable de nuestro sueño. En la última hora antes de acostarte, intenta alejarte de todas esas pantallas de computadora, tabletas y teléfonos, baja la mitad de las luces en tu casa, te sorprendería lo somnoliento que eso puede hacerte sentir. Si lo deseas, puedes usar una máscara para los ojos o tener cortinas que bloqueen completamente la luz y eso ayudará a regular mejor esa hormona crítica del sueño, la melatonina. El cuarto consejo es caminar. No te quedes en la cama despierto durante largos periodos de tiempo. La regla general es que si has estado intentando dormirte y han pasado unos 25 minutos o así, o si te has despertado y no puedes volver a dormir después de 25 minutos, la recomendación es salir de la cama e ir a hacer algo diferente. Y la razón es porque tu cerebro es un dispositivo increíblemente asociativo. El cerebro ha aprendido la asociación de que la cama es este desencadenante de la vigilia y necesitamos romper esa asociación. Al salir de la cama, puedes ir a hacer algo más, solo regresa a la cama cuando te sientas somnoliento y de esa manera, gradualmente, tu cerebro volverá a aprender la asociación de que tu cama es este lugar de sueño sólido y consistente. El quinto consejo que debemos enfatizar, dado su importancia y el impacto significativo que tienes sobre el sueño, es la influencia del alcohol y la cafeína en la calidad de nuestro descanso. Estas sustancias pueden alterar significativamente los patrones de sueño y afectar negativamente tanto la capacidad de conciliar el sueño como la calidad del mismo. La cafeína, un estimulante conocido, puede permanecer en tu sistema durante varias horas y, por lo tanto, consumirla en la tarde o noche puede mantener tu sistema nervioso activo cuando deberías estar relajándote y preparándote para dormir. Por esta razón, es recomendable evitar el consumo de cafeína al menos seis horas antes de la hora de dormir. Esto incluye no solo el café, sino también el té, algunos refrescos y chocolates, que son fuentes menos conocidas de cafeína. En cuanto al alcohol, aunque puede parecer que ayuda a conciliar el sueño más rápidamente, en realidad interfiere con los ciclos de sueño profundo y REM, que son cruciales para una recuperación y descanso adecuados. Beber alcohol antes de dormir puede causar despertares nocturnos frecuentes y un sueño fragmentado, lo que resulta en una sensación de cansancio al día siguiente. Por ello, lo ideal es limitar el consumo de alcohol y evitar beber grandes cantidades, especialmente cerca de la hora de dormir. Siguiendo esta regla general de minimizar la ingesta de estas sustancias en las horas previas al sueño, puedes mejorar notablemente la calidad de tu descanso nocturno, lo que se traducirá en una mayor energía y mejor salud general. El sexto consejo es desarrollar una rutina de relajación. Muchas personas en el mundo moderno caen en el error de pensar que el sueño funciona como un interruptor de luz, es decir, esperan poder sumergirse en la cama, apagar la luz y quedarse dormidos instantáneamente. Sin embargo, para la mayoría, el sueño no funciona de esta manera. Como proceso fisiológico, el sueño es más parecido a aterrizar un avión, requiere tiempo para que el cerebro descienda gradualmente hacia el sólido lecho rocoso de un sueño profundo y reparador. Por esta razón, es beneficioso establecer una rutina nocturna que prepara tu cuerpo y mente para descansar. En los últimos 20 minutos, la media hora o incluso la hora antes de acostarte, sería ideal desconectarte de actividades que requieren mucha energía o atención, como el uso de dispositivos electrónicos, ver televisión o resolver problemas laborales. En lugar de eso, opta por actividades que promuevan la calma y la relajación, como leer un libro, tomar un baño caliente, practicar técnicas de respiración profunda o meditación. Estas actividades no solo te ayudan a relajarte, sino que también facilitan la transición de tu cuerpo hacia el sueño, ayudando a mejorar tanto la calidad como la duración del mismo. Al hacer de esta rutina de relajación una práctica regular, podrás ajustar mejor tu reloj biológico y disfrutar de un sueño más profundo y restaurador. Además de estos consejos, la gestión del estrés desempeña un papel crucial en la calidad del sueño. El estrés puede ser uno de los mayores obstáculos para un sueño reparador. Aplicar técnicas de manejo del estrés como la meditación, la escritura o la terapia puede ser esencial para aquellos que luchan por desconectarse al final del día. Implementar una dieta equilibrada y evitar alimentos pesados o estimulantes antes de dormir también son factores importantes. Incluir ejercicio físico regular en tu rutina mientras se evita hacerlo justo antes de dormir puede promover un sueño más profundo y reparador. Si los problemas de sueño persisten a pesar de adoptar estas técnicas, puede ser indicativo de condiciones más serias como insomnio o apnea del sueño. En estos casos, es crucial consultar a un profesional médico para obtener un diagnóstico adecuado y tratamiento. La mejora en la calidad del sueño requiere tiempo y paciencia. Con las estrategias adecuadas y un enfoque dedicado, la mayoría de las personas pueden esperar ver mejoras significativas en cómo duermen, lo que a su vez puede mejorar enormemente la calidad de vida. Estas mejoras no solo te permitirán sentirte más descansado, sino que también pueden reducir el riesgo de numerosas enfermedades relacionadas con el sueño inadecuado.